Con la espada de Jehová, 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 tumba de la cabeza, agolia, tumba de la cabeza, agolia. Reprendo al diablo, tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. Reprendo al diablo, tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder. y la sangre de Cristo tiene poder, la sangre del diablo y tiene que correr, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre del diablo y tiene que correr, tumba de la cabeza a Goliath, tumba de la cabeza a Goliath, tumba de la cabeza a Goliath, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová, con la espada de Jehová. Y el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, 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 yo lo siento, 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 yo lo ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Alabado sea su nombre! ¡Alabado sea su nombre! ¡Alabado sea su nombre! Dice la Biblia en Ecclesiastes, capítulo 10. Verso 4 La voz de Dios que ha sido grabada en páginas Y reza de la siguiente manera Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo sabía que yo le iba a predicar a los Jesús solos en esta noche Pero yo no sabía que eran tantos Los Jesús solos nunca dicen amén cuando dicen el nombre del Padre y Espíritu Santo Amén, son mis hermanos en Cristo también Ya en El Salvador alguien me dijo Barón, pues usted siempre dice eso Y no me gusta cuando usted dice eso Y yo no estoy diciendo una mentira Yo dije, es más, mira, en el nombre del Padre y Espíritu Santo Y se quedaba callado Jesús solos En el nombre del Padre y Espíritu Santo Entonces hay unos poquitos más, amén Dice así Aleluya, que tremendo el Señor 10.4 Eclesiastes 10.4 dice Si el Espíritu del Príncipe Se exaltare contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas Yo lo voy a leer y usted lo repite conmigo Repita Si el Espíritu del Príncipe Se exaltare contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre Hará cesar grandes ofensas Al que está al lado tuyo le miras la cara Le sonríes Le das la mano y le dices No dejes tu lugar Don't leave your place No dejes tu lugar Mano Feliciano Sánchez Venga por aquí Venga por aquí Preséntame el mensaje en oración Aleluya Aleluya Padre bueno Te doy gracias Por tu grande amor Y tu grande misericordia Vengo delante a tu presencia Dios mío Pidiendo que la triple unción De tu Espíritu Santo Descienda en este momento Sobre tu siervo Que ya lo has preparado Pero yo sé que esta noche Habrá señales Habrá prodigios Dios mío Ahora Padre bueno Prepara a tu siervo Para que en esta noche Sea abierto el entendimiento El manto profético Que has puesto sobre tu siervo Y que almas Vengan a ti Milagros Señales De último tiempo Porque es tu siervo Y a ti te damos Padre Toda la gloria Y toda la honra En el nombre glorioso De Cristo Jesús Amén Pueden sentarse amados Pero no siente la alabanza No dejes tu lugar Comienzo con una pregunta ¿A cuántos de los que están aquí Les gusta Que cuando ponen las cosas En un sitio Se las dejen quietas Y no se las muevan? ¿Verdad? Porque cuando usted pone algo En un sitio Usted sabe donde lo puso Y cuando usted va a buscar Sabe donde encontrarlo Porque lo dejó ahí A veces las esposas Son maniáticas O las familias Son maniáticos Usted deja algún sitio Y si ven la cosa revuelta Se lo ponen de ahí Para que se vea Más recogido el asunto Y se lo ponen en un lugar Cuando usted va a buscarlo No está ahí Y como que algo Donde yo puse esto ¿Y quién lo movió de ahí? A la base ¿Cuántos adoran al Señor? O sea que Que a usted le guste Cuando ponen la cosa En un lugar Que permanezca ahí Y el único Que la puede mover Es usted O si la mueve A otra persona Que usted De la aprobación O el permiso Para que eso se mueva de ahí Y cuando usted vaya a buscarlo Sepa dónde está ¿Cuántos adoran al Señor? Si nosotros somos de esa forma De esa manera Imagínese usted Que es tristo Es Dios En cuanto al asunto este De dejar las cosas En el lugar Donde Él las pone ¿Cuántos adoran al Señor? Mira Dios siempre tiene Un lugar específico Para todo Cuando Él crea al hombre Que lo hace conforme A su imagen y semejanza Dios lo coloca En el huerto del Edén ¿Y sabe dónde Dios Le iba a hablar al hombre Todos los días? Al huerto Tan sencillo como eso Dios se comunicaba Con el hombre Allí en el huerto Porque era el lugar Donde Dios lo había puesto El diablo El adversario La serpiente antigua Satanás El enemigo de los hombres Entiende que Una de las formas De desorganizar la vida De una persona Que quiere estar bien Con Dios O que Dios Quiera bendecir Es tratando De sacarlo Del lugar Donde Dios Lo ha puesto ¿Cuántos adoran al Señor? Lo miró así Con el hombre En el huerto del Edén Dijo Yo tengo que buscar La forma De sacar a este hombre Del lugar Donde Dios lo puso ¿Por qué? Porque ese lugar Le pertenecía a Él antes Él era Que ocupaba ese lugar La gente dice Pero mira Tú hablas de Dios Y Dios creó cosas malas Y creó cosas buenas Lo malo y lo bueno Lo creó el Señor Bueno El Dios que yo le sirvo No creó nada malo La Biblia dice Que todo lo que le hizo Fue bueno Y vio Dios que era bueno ¿Cuántos adoran al Señor? Lo malo Lo hizo el diablo Y lo ha creado el diablo Pero la gente que no sabe Dice No, pero Dios creó Al diablo también ¿Quién dijo Que Dios creó al diablo? Dios no creó Ningún diablo El diablo Se hizo diablo Él mismo Dios lo que creó Fue un querubín Un lucero Un ángel Alabado sea el Señor Aleluya Un querubín Que estuviera con Él ahí El cual Dios Coronó de gloria Lo vistió De las mejores vestiduras En el cielo Y lo hizo ministro Reverendo de la música Él era Que se encargaba De la música Mi alma alaba a Dios Aleluya Mi alma glorifica a Dios Bendice alma mía Bendice alma mía Porque mire Tenga cuidado Con la doctrinita Esa que viene por ahí Que por cierto Viene desde Guatemala Para acá Y de Centroamérica Tenga cuidado Con la doctrina Eso de que hay que sacar La música de las iglesias Y sacar los instrumentos Y que porque la Biblia No lo dice En el Nuevo Testamento Mire mi hermano Todo lo que Dios ha hecho Lo ha hecho Con un fondo musical ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? Dice que aun cuando Creaba a Lucifer Dice que se escuchaba Todo instrumento De música ¿Cómo fue que él se hizo Diablo? Él se hizo diablo Cuando el orgullo Se le metió al corazón Se llevó una tercera parte De los ángeles Lo reunió Y allí en el huerto Donde estaba Miró hacia arriba Y dijo ¿Sabe lo que estoy planificando hacer? Dijo Esto voy a hacer Subiré Y seré semejante Al altísimo Cuando dijo así Ya se había salido Del lugar donde Dios Lo puso Y cuando dijo Seré semejante Al altísimo Se levantó El Dios del cielo Del trono Aleluya Y dijo Miguel Échalo Fuera Y Jesucristo Que estaba allí Preencarnado Se sorprendió Y dijo ¿Sabe lo que yo he visto? Yo vi a Satanás Caer como un rayo A la tierra Alabado sea Dios Aleluya Entonces mira Él viene Y como eso Perdió el lugar Trató de sacar al hombre De su lugar Convence al hombre De que si come Del fruto De la ciencia Del bien y el mal Pues lo único Que se le va a hacer Es que se le van a abrir Los ojos Y va a ser semejante A Dios Porque Le metió una mentira Al hombre Porque él es mentiroso Al principio ¿Cuántos adores Señor? Por eso usted ve Un montón de religiosos Que Se jactan De ser cristianos Y son más cristianos Que nadie Y siempre están criticando A los demás Y ellos son los que van Para el cielo Y ellos son los únicos santos Pero son más mentirosos Hello 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 Ellos no adulteran Ellos no pornican Ellos no van Y les roban Al prójimo Pero dicen Unas mentiras Hello Y la Biblia Eso no fue lo que Dios dijo Dios dijo Dios dijo que ellos Podían comer de todo árbol Pero que no podían comer Del árbol De la ciencia Del bien y mal Pero el diablo dijo Con que Dios dijo Que no comieran De ningún árbol El diablo siempre Está torciendo Lo que Dios dice El diablo siempre Está añadiendo Quitándole a lo que Dios dice Para confundirte Por eso usted no puede Dejar el lugar De la palabra de Dios No puede dejar el lugar Gloria al Señor Donde Dios lo ha puesto ¿Y qué pasa entonces? Bueno Que el diablo convence Al hombre Para que el hombre Le falle a Dios Porque una de las cosas Que hace que el hombre Le falle a Dios Es cuando el hombre Empieza a escuchar Otras voces Que no es la de Dios Mientras el hombre Se mantenía escuchando La voz de Dios Allí estaba en su lugar Cuando empezó A escuchar la voz Que no era de Dios Se salió del lugar Hello Hello Y en esta hora Es un peligro Salirse del lugar Porque hay gente Que no están Escuchando la voz de Dios La mayoría de Yo me atrevo a decir Sin exagerar Yo estoy predicando Mire a lo largo Y a lo ancho De esta nación Dentro y fuera De Estados Unidos Todos los fines de semana Estoy en campaña En algún lugar Mi hermano Aleluya Y yo me atrevo a decir Que la mayoría De los que se llaman Creyentes hoy en día Ya no están Escuchando la voz de Dios Le están haciendo Más caso al chisme Al bochinche A la hipocresía A la basura Que a la palabra de Dios Y una basote Kenso Eso significa Predica a mis siervos ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? Siento 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 un fuego Que me está quemando Las orejas Se están poniendo calientes Aleluya ¿Y qué pasó? Como Dios Dios colocó al hombre En el huerto Allí fue a buscarlo Donde él lo había dejado Y la Biblia dice Que la voz de Dios Se paseaba en el huerto Hombre ¿Dónde estás tú? Hombre ¿Dónde estás tú? Eso era lo que el Señor Gritaba En el huerto Pregunto yo Si Dios sabía Donde el hombre estaba El hombre estaba Escondido de Dios ¿Lo sabía el Señor O no lo sabía? Seguro que lo sabía Si él es Dios ¿Y por qué Lo fue a buscar En el huerto? Porque allí fue Donde él lo puso Quizás Dios sabe Donde tú estás metido En esta hora Quizás Se va chanda Quizás Siento la presencia De Dios Quizás Dios sabe Donde tú estás Escondida mujer Quizás Dios sabe Donde usted está Escondido joven Quizás Dios sabe Donde usted está Escondido No crea que Dios Te va a buscar Escondite Dios te va a buscar Donde él te puso Donde él te dejó No dejes tu lugar ¡Bala, bala, 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 bala Sea Dios bendito Dios te va a buscar El lugar donde te puso El diablo no quiere Que tú permanezcas Donde Dios te ha puesto El diablo siempre se aprovecha Y trae pruebas Y trae situaciones difíciles Y le mete cosas a la gente en la mente Y le pone los hijos en contra Y le pone la mujer en contra Y le pone el marido en contra Y le pone los miembros en contra del pastor O el pastor en contra de los miembros O el evangelista en contra del predicador O la hermana en contra del hermano O el vecino en contra del amigo Pero no importa el que esté en contra de ti No dejes tu lugar No importa lo que el diablo piense de ti No dejes tu lugar No importa lo que la haga más chandalaya La prueba te traiga No dejes tu lugar No dejes tu lugar Levanta las manos Levanta que predicaban Fuera, 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 fuera Y volver a la senda antigua Y volver a la palabra Y volver, aleluya A los tiempos de antes Ahora vamos Y a Dios para siempre Volver a la palabra de Dios Yo quiero decirle que el diablo No descansa El diablo está irado El diablo está irado El diablo está atribulado Con cada uno de ustedes El diablo está atribulado Con cada uno de los que están ahí Músicos El diablo está atribulado Contra usted Dice la Biblia Si el espíritu del príncipe Se levante contra ti O en otras palabras Aleluya No está hablando de cualquier cosa Está hablando de lo máximo De lo máximo Que se levanta contra ti Porque cuando se levanta un hermanito Eso no es nada Cuando se levanta un pastor En contra tuyo Eso no es nada Cuando se levanta un miembro En contra el pastor Eso no es nada Pero cuando se levanta El mismo diablo El mismo diablo El mismo diablo Ahí es donde la cosa cambia Porque no viene, aleluya Está jugando Viene con el infierno completo Pero la Biblia dice Que aunque se levante el enemigo Contra, aleluya Y venga como río Jehová levantará bandera Alabado sea Dios No dejes tu lugar Levanta las manos ¡A la gloria de Dios! Suso Aluja Mientras usted está quieto Mientras usted no está haciendo nada Para el Señor El diablo lo deja tranquilo Le comentaba yo Le comentaba yo Un varón Que mientras Nehemiah le estaba Serviendo vino al rey Nehemiah estaba quieto Nehemiah era el copero Del rey Mientras le servía El vinito al hombre Allá Tú sabes A ver 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 Nada le pasaba a Nehemiah Cuando Nehemiah se propuso Edificar los muros Que empezó a edificar los muros Inmediatamente se levantó Gesen Tobía Zambalá Tres demonios A criticar lo que Nehemiah hacía Y se levantó uno y dijo Mira Lo que ellos hacen Si se sube una gatita de esa Por ahí Una zorrita La va a derribar Mi alma la va a Dios El diablo siempre te va a criticar Y cuando tú te propones Hacer algo para Dios El diablo va a levantar Las críticas Yo te voy a decir Que contra Nehemiah Solamente habían tres Pero era lo suficiente Para que hicieran mucho ruido Porque son más los que están Con nosotros Que los que están en contra Quizás Aleluya Hay mucho ruido En tu contra Quizás hay mucho ruido En su contra Pero solamente son tres 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 los que están haciendo ruido Aunque tres hagan ruido No dejes tu lugar No dejes tu lugar No lo dejes No lo dejes No dejes tu lugar Levanten las manos Y alabas Dios Levanten las manos Y alabas la gloria de Dios No dejes tu lugar Hay gente que han experimentado La gloria y el amor de Dios Y la misericordia de Dios Porque fueron duros en un tiempo Pero cuando conocieron El amor de Dios genuino Están enamorados de Dios Y desde que se han enamorado de Dios El diablo ha tratado de destruir El diablo ha tratado de derribar Pero yo quiero decirte mujer Mira como dice el Señor No has estado sola Porque desde el primer momento Él sabe la condición y la situación Pero Él ha puesto un ejército de ángeles Él lo ha puesto Para que por encima de la crítica Para encima de la crítica No dejes tu lugar ¡Uuuh! ¡Sama! ¡Espera! ¡Alaba! ¡Alaba! Siento la presencia de Dios No dejes tu lugar No dejes tu lugar El diablo no tiene parte ni suerte Con la iglesia de Jesucristo El enemigo de las almas No tiene parte ni suerte contigo Están saliendo las antenas La pantalla y el radar del Espíritu Santo Están enclareciendo Mi alma alaba la gloria de Dios Mi alma glorifica a Dios ¡Aleluya! Mi alma alaba la gloria Mi alma alaba la gloria El diablo no quería que usted viniera para aquí hoy Hubo oposición para que no viniera Pero yo quiero decirte No dejes tu lugar ¡Alaba! 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 ¡Ha venido prueba! ¡Prueba! ¡Prueba! ¡Sufrimiento! ¡Tristeza! ¡Adora a Dios! ¡Adora a Dios! ¡Adora! No dejes tu lugar No dejes tu lugar Si el Espíritu del Príncipe se levanta contra ti No dejes tu lugar ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran la gloria? ¿Cuántos adoran? ¡Levanta y alaba! Sea Dios bendito Sea Dios glorificado ¿Tú sabes una cosa? El que estés aquí esta noche no fue ni casualidad Ni nada que te parezca Dios tenía que traerte en esta noche Para darte a entender y que sepas Que lo que has hecho es de Dios Y lo que estás haciendo es de Él Vuelvo y repito Lo que estás haciendo está probado por Dios Y ahora Ahora es que vas a ver la mano de Dios Porque has sufrido Has tenido paciencia Has soportado por amor En nombre de Dios Pero es aquí Es aquí Dice el Señor He puesto una puerta abierta Delante de ti Y la cual nadie podrá cerrar Se ha levantado el diablo Los demonios Tobías, Zambalá Pero no dejes tu lugar Porque campo grande tengo para ti Así dice el Señor Así dice el Señor Campo grande Tengo para ti Levanta las manos Y alaba la gloria Levanta las manos Y alábalo Santo 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 No dejes tu lugar No dejes tu lugar Ah no, mire Jejeje A mi me han venido Persecuciones Pruebas Vituperios Persecuciones Camino de frío Camino de calor Vigilias Entre falsos hermanos Como dijo el apóstol Pablo Pero no he dejado el lugar Donde Dios me ha puesto 1994 Mire yo tengo una persecución Que lleva ya casi 10 años Conmigo No un mes 10 años 10 años Gente que ni sabe Quien es esto de la cruz Gente que ni me conoce Hablando basura De los púlpitos Gente que ni me conoce Hablando Tanta barbaridad Tanta basura Mi alma alaba La gloria de Dios Y gente que me conoce Aleluya Tratando como de turbarse Mi alma glorifica a Dios En momentos difíciles Mira Me vino una persecución Tan y tan grande Bendito sea Dios Que me costó Aleluya Casi me cuesta el ministerio Casi me cuesta la casa completa Mi alma glorifica La gloria del Señor Aleluya Cuando yo pude ver gente Que comieron conmigo Gente que Que durmieron a mi lado Gente que Que comimos del mismo plato Levantarse en contra mía Alabado sea el Señor Y después yo enterarme De las cosas Que estaban haciendo A mis espaldas Pagándole miles de dólares A otra persona Para que me pusieran Los dedos encima Pagándole miles de dólares A una persona Usando hasta cheques De la cuenta de banco De una iglesia Para presentárselo Ante testigos En contra mía Y yo a punto De explotar y reventar Pero Dios me decía No dejes tu lugar 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 Fue cuando en 1994 Se levantó la cadena La cadena preferida De muchos de ustedes Univisión Y alma alaba a Dios La cadena Esa es la preferida No de los latinos De muchos cristianos Si supieran que Univisión Univisión lo mueve El diablo Son del diablo Los brujos mueven Univisión Son del diablo Por eso es que la gente Cuando pone Univisión Y al rato Aparece una Los hijos peleando Dentro de la casa O aparece el marido Discutiendo Mire Y no sabe lo que pasó Usted tenía Univisión Que hay puesta Hello Después parece Mire El preferido De mucha gente Mi compratiota Mi compratiota Virgo Pisces Se levantó El primer impacto Con aquella noticia En contra mía A todo Estados Unidos A Centroamérica A las naciones Lo anunciaron Como dos semanas Antes de presentarlo El famoso evangelista Héctor de la Cruz Hasta aquí Llegaron los milagros Y mientras decían Ellos hasta aquí Llegaron los milagros Y yo estaba en una campaña De dos paralíticos Levantándose En ese mismo momento Mi alma lava a Dios Y gente 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 Que cuando ve Los programas De Benny Hinn En vez de orar Por ese hombre Lo que hacen es criticarlo Porque se pasa comiendo Con las monjas Y los curas católicos Pero no dicen Cómo Dios usa ese hombre Levantando paralítico Y salando enfermo Mi alma clara A ese A ese Mira No le hacen caso Pero cuando Univision Tiró el reportaje mío Que faltaba como una semana La gente Suspendieron hasta los cultos Hasta así Frente a la televisión Algunos hasta los grababan Así Y se llamaban unos otros Y dicen ¿Te enteraste? Tú tuviste Ese era tu ídolo Esto De la cruz Ese era el Dios tuyo Espera un momento Párame el instrumento Que yo quiero que Escuchen eso Y los hijos del diablo Univision Escuchen esto también Alabado sea el Señor Para siempre ¿Te enteraste? ¿Te enteraste? Mira Y eso que tú Lo tuviste en tu iglesia Y eso que Dios Hizo milagro por ahí Y ahí donde empezaron Muchos a fallar Y a decir El diablo también Hace milagro Todos aquellos que dijeron El diablo también Hace milagro Cometieron el pecado Más grande Que pueda cometer Una persona El único pecado Que no fue la cruz Del Calvario Que se llama blasfemia Contra el Espíritu Santo Porque lo que hace El Espíritu Santo Jamás usted puede Atribuírselo Al diablo Mi alma Alaba a Dios Sabas aquí Mahaya ¿Sabe por qué? Porque el diablo No hace milagros El diablo No hace milagros En la palabra El diablo Trató de imitar Los milagros Que Dios hacía Y cada vez Que los trataba De imitar Los imitaba mal Porque cuando Tiraron la varita De Aarón Que se convirtió En Culebra Los magos Y el diablo También convirtió Las varas En Culebra Pero que pasó Con las varitas De ellos Que la varita De Aarón Se comió Las varitas De ellos ¿Cuántos adoran Al Señor? ¿Cuántos adoran De la gloria De la gloria De Jehová El diablo No hace milagros Anda Raba Quema Ahora una cosa Pasé mi prueba Terrible Mi prueba Mis hijos Pequeñitos Alabado Sea el Señor Aleluya Mis hijos Pequeñitos Y la gente Tratando de destruir Y decía Soy un pecador Es un hijo El diablo Eso es lo que merece Que le den tantos años De prisión Allá me meten Una sentencia De 75 años De prisión Y la gente decía Se pudre Se pudre Se pudre Se pudre Y yo ahí Delante de Dios Yo decía Señor Señor Pero por qué yo Por qué yo Por qué yo Y el Señor Me dijo Y por qué no tú Y cuando el Señor Me dijo Y por qué no tú Yo dije Pues gloria al Señor Me pongo un tapabocas Como hizo Job Pero seguía ahí Clamando Y clamando Y clamando Aleluya A los cuatro años A los cuatro años Dios dice El tiempo Se ha cumplido Se ha cumplido Vas para adelante A predicar mi palabra Como yo te la doy Y con más unción Y con más poder Porque no has dejado El lugar donde yo te puse No has dejado De predicar No has dejado De hacer mi voluntad Mi hermano Yo levanté Tres iglesias Tres iglesias En los cuatro años Levantamos Aleluya Cuanto mormón había Pero lo ganamos Para la gloria del Señor Alabado sea Cristo Para siempre Y yo digo Que el diablo Se equivocó Se equivocó El diablo Se equivocó Contigo Se equivocó Con usted Se equivocó Conmigo No dejes tu lugar Aunque el príncipe Se levante Contra ti Y ahora los últimos Siete, ocho meses Porque aquí Gloria al Señor Aparentemente Aquí no hay mucha gente Aquí hay un grupito El templo así Dios lo está llenando Y yo vengo de una campaña De más de quince mil personas Por día ¿Me entiendes? Pero mira Una cosa que te digo Es lo siguiente Mucha gente que me mira Me dice Todavía usted está predicando ¿Qué es eso de que sí? Todavía estoy predicando ¿Y cuándo yo he dejado de predicar? ¿Cuándo? Llevo dieciséis años predicando Yo nunca he dejado de predicar ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Otro me dice Varón, me alegro que estés en Victoria Me alegro que estés en el Señor Me alegro ¿Y cuándo yo me he apartado del Señor? ¿Quién dijo que esto es de la cruz Se apartó del Señor? ¿Quién dijo que esto es de la cruz No está en Victoria? Yo nunca me he apartado De los caminos de Dios Desde que vine a Cristo He sido derribado Pero nunca he sido destruido ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Porque el hombre que Dios llama No deja su lugar El Dios basó, taquima Ahora Quiero decirte lo siguiente Dios me tiene como profeta En este tiempo Y las profecías que estoy dando Se están cumpliendo ahí Al pie de la letra Tal y como salen de la boca del profeta Dios trajo a alguno de ustedes En esta noche aquí para salvarlos Porque hay profecía de Dios Para ti en esta noche Profeta de Dios está aquí Una de las cosas Que el diablo se ha propuesto Es destruir la comunidad latina En esta nación Escuche esto Ya están hablando mucho de los latinos Y están creciendo mucho Que no hay otra raza Que se le va a parar al lado A los latinos El próximo presidente El próximo presidente Que venga ahora Después de Clinton En este año Levantará Una grande persecución Sobre la comunidad latina En Estados Unidos Esto es profecía Esto Dios me lo mostró Los que están aquí presentes Escúcheme bien Muchos de los latinos Que no tienen papeles Van a ser deportados Lo escucharán Otros que tienen papeles También van a ser deportados Lo escucharán Otros que tienen residencia Serán deportados Lo escucharán El que tiene ciudadanía Le harán la vida imposible Para que salga de este país Pero eso será A los que no tienen a Cristo Porque el que tiene a Cristo La Biblia dice Que de Jehová en la tierra Su plenitud Y todo lo que en ella Habita El que tiene a Cristo La Biblia dice Que toda tierra Que pisare Es tuya Quiere decir Que usted tenga papeles O no traiga papeles Si usted tiene a Cristo De aquí no lo saca nadie ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? ¡Uh! ¡Uh! Eso fue como una vez que Digo yo soy Yo soy americano Ciudadano americano Porque yo soy puertorriqueño Puerto Rico pertenece A Estados Unidos Pero yo soy latino Yo soy latino Como mexicano Como el dominicano Como el cubano Como el peruano Soy latino Esta sangre es latina Y esto que hablo No es inglés Es español Escuchó bien Escuchó bien Y a mí Contra nosotros También viene Una grande persecución Una vez yo pasé Con un amigo mío Mexicano Íbamos para allá Para Tijuana Yo iba a predicar En la arena De allá de Fermín Y pasé con un mexicano Que no traía papeles Ni nada Para allá Y después para acá Y yo no sabía nada Y yo Pues yo no tengo problema Pero él es el que Estaba manejando No me dijo nada Para allá no hubo problema Cuando veníamos para acá Él me dice Hermano Barón Esto le hago una oración Por mí ahí Le digo ¿Por qué? Me dice Para que me dejen pasar Y no me paren Le dije ¿Pero por qué? Me dice ¿Tú traes papeles? Y me dice No, yo no traigo nada Le digo ¿Tus papeles? Me dice Nunca los he tenido Le dije ¿Cómo tú vienes para acá Y sabes para allá? Me dice Porque para venir para acá Yo le pedí confirmación a Dios Y como venía a traerte a ti Eres un siervo de Dios Dios tiene que respaldar ¿Cuántos adoran a Dios? Oye Cuando nos paran De allá para acá De Tijuana En el puente Me dice El hombre Un mexicano Pero hablándome inglés ¿No? Me dice Where are you from? Le digo U.S. U.S. Y le puse mi pasaporte Y le dice Ok Y le dice al otro ¿Y tú? Y el otro dice Yo Sinceramente Yo no traigo papeles Y le dice ¿Para dónde vas? Que piensas pasar para allá Y le dije ¿Por qué no? Yo dije Aquí nos van a trancar A nosotros No nos voy a cerrar Y reprendo al diablo Mi alma alaba a Dios ¿Qué mexicano atrevido ese? Y dice ¿Por qué no? Y dice Pero el que Le dice Bájate del carro Y le dice Antes de bajarme del carro Te voy a decir Yo soy cristiano Y la Biblia dice Que de Jehová es la tierra Y su plenitud Y todo lo que en ella habita Dijo ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? La Biblia dice O sea que esto no es Ni un tuyo Ni de los americanos Esto es del Señor Que yo le sirvo De Jehová es la tierra Su plenitud Y todo lo que en ella habita Se le queda mirando Al oficial de inmigración Mira para todos lados Dice Dios te bendiga Yo soy cristiano también Vete ¡A la gloria! ¡A la gloria! Mira Yo Yo el predicador Todo nervioso Así que Que me puse rojo Y soy prieto ¿Cuántas horas del Señor? Me puse rojo A la voz del Señor Y es lo más confiado Y después me decía Hay que tener fe En la mano Yo decía ¡Claro que sí! ¡A la gloria del Señor! 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 Pero Él no dejó el lugar ¿Sabe cuál era el lugar? La fe y la confianza De que Dios es real Otra de las cosas Que Dios me mostró Que va a ocurrir Y esto viene Del pueblo latino Es que se va a desatar Una onda de crímenes Como nunca antes En esta nación Muchos latinos Van a estar envueltos En esta onda de crímenes Ahora escucha bien Como esto Cuando se levanta eso Entonces They blame on everybody Ellos le echan la culpa A todos los latinos Si un mexicano Hace algo por allá Entonces todos los mexicanos Son malos Si un cubano Hace algo por allá Entonces Esos cubanos Esos cubanos son malísimos Porque uno hizo algo por allá Un puertorriqueño Hizo esto Esos puertorriqueños Esos gente Son malos Porque alguien hizo esto por allá Mi hermano Quiero decirle Que eso es lo que va a ocurrir Aquí En esta nación pronto Pero yo quiero decirte Que el que tiene a Cristo No te preocupes No te preocupes Dios te trajo en esta noche Para darte la confianza De que cuando no dejas el lugar Donde Dios te ha puesto Las cosas marchan bien ¿Escuchó bien? Yo le voy a confesar algo Y se lo voy a confesar Porque yo Hermano Feliciano Me conoce por años Hay varios hermanos Que me conocen por años La gente piensa Que yo soy un orgulloso Que fue el ministerio Que Dios me ha dado Que yo me cierro Un cuarto allá Y que nadie me puede tocar Y que la gente no puede No, 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 no Si así es Mucha gente dice Varón Pero usted es un evangelista Que usted habla con la gente Y yo pero si Que de malo tiene eso Es algo raro Es algo raro La gente ¿Tú te crees Yo voy a venir a una campaña Y voy a cerrar por allá A orar por horas Eso yo lo hago Antes de venir a la campaña Y yo vengo con la victoria Gana ¿Ya cuántos adoran al Señor? O como algunos me dicen Hermano usted Usted cuando está predicando ¿Usted come? Y le digo ¿Por qué no? Yo no soy ningún muñeco No, no Porque usted sabe Nosotros Yo ayuno Cuando yo estoy en campaña Yo no como Y yo pues allá tú Allá tú Pues yo ayuno Antes de venir a la campaña Y cuando vengo a la campaña Vengo con la victoria Vengo a la campaña Yo como Y como más que nunca ¿Cuántos adoran al Señor? Y no Ese espíritu religioso Ya eso hay que dejarlo Mi alma alaba a Dios ¿Sabe lo que hizo Jonatán? Cuando estaba en ayuno Que tenían que pelear Estaban todos así Desgastados No pudo aguantar nada Metió la espada Así en la miel Probó Se le abrieron los ojos Y dijo ¿Con qué esto es así? Le dio a todo el mundo Y ganaron la pelea ¿Cuántos adoran al Señor? Escuche esto Escuche claro Como dije antes Hay gente que se cree Que yo soy un orgulloso O que yo predico por dinero Que si no hay dinero Yo no predico Tanta basura Que el diablo habla De esto es de la cruz Pero yo le voy a confesar algo Yo tengo 16 años En este ministerio De experiencia Predicando adentro Y fuera de Estados Unidos Yo sé Cuando me mienten Cuando me hablan Por teléfono Yo sé Cuando me exageran las cosas Yo sé Cuando las cosas No es como me las presentan Pero tengo un espíritu Que me dice todas las cosas Y me dice Aprobado o desaprobado ¿Ok? Cuando a mí me llamaron Para esta campaña Me llamó un miembro De una iglesia Está aquí No voy a decir nombre Por ética Y ustedes saben quién es Se está gozando El hermano allí Y me llamo Y me hable Y me dice Barón Mira que los videos Que me gustaría Que usted viniera para acá Predicar Y para aquí Y para allá Le dije ¿Quién tú eres? ¿Tú eres pastor? No, yo soy un miembro Pero yo tengo permiso De mi pastor Para hacer lo que yo quiera Con traer ministerio Para acá Y le dije Eres pastor No, pero yo sé Que traigo los ministerios Yo sé que le pago el pasaje Eres pastor No, pero hermano Yo sé Que si eres pastor Me dice Le digo Barón Tu pastor Tiene que llamarme No, pero yo tengo El permiso De él Le dije Mira Tú puedes ser El hermano del pastor El tío El primo El hijo El esposo La esposa Si es una pastora Puede ser el esposo Si es Si es un pastor Tú puedes ser la esposa El pastor Me llama Tú no eres el pastor El pastor me llama Y es el que da la aprobación Ah, pues yo voy a decir Que te llame Que bueno, me llama Que me llame a tal hora Y puso una señal Dice Si me llama Señor El que está interesado Y aprobamos Oye, exactamente A la hora Sonó el teléfono En mi celular ¿Saben? ¿Cuántas horas, señor? No es fácil conseguirme A mí no es fácil Allá le puse las condiciones Eh, eh, eh Muchos me preguntan ¿Cuánto yo cobro? Yo no cobro por predicar Dios me suple ¿Cuántas horas, señor? El ministerio tiene Más de 20 mil dólares De gastos al mes Mensualmente Yo siempre digo Cúbrame mis gastos La gente que camina conmigo Nosotros cubrimos los gastos El ministerio Yo los cubro Pero los míos Los cubren ustedes ¿Cuántas horas, señor? Luego me entero De que el varón que me llama Es un recién convertido Porque un año de convertido Eso es recién convertido Y el pastor Es un hombre veterano En la obra de Dios Pero está batallando Con un pueblo Un poquito duro ahí Y después yo dije Entre mí Bueno, espérate Que yo hice Gloria al Señor ¿Qué iba a pasar aquí? Tú sabes Porque a veces Pues a veces La gente Los cocorocos Como yo digo Los que están Un poquito altos Los cocorocos Tienen en poco Esta gente Estos tipos de pastores Esta gente Como ellos dicen La iglesita tal La iglesita cual Yo no conozco iglesita Yo conozco iglesia ¿Cuántos adoran al Señor? Llaman iglesita Cuando hay 18 miembros No, eso es iglesia Aún Cristo dijo Cuando hubieran 2 O 3 En su nombre Ahí estaría Por lo tanto Cristo no dijo Mi iglesita Dijo Mi iglesia Y esto está No está lleno aquí Posiblemente Por ese asunto Pero una cosa Yo digo Esta actividad Está aprobada Por el Espíritu Santo Esta actividad Está aprobada Por Dios Mañana Mañana Usted va a ver La diferencia aquí Cuando la noticia Empiece a regarse De lo que ocurrió Lo que usted va a mirar Que va a ocurrir Esta noche aquí ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Y alaba Somakima Y nosotros Vinimos aquí En uno de los momentos Más difíciles Que haya pasado El ministerio Impacto de Dios En cuanto al Sistema de finanzas Pero vuelvo y repito Como esto es una actividad De Dios Y esto es de Dios Dios sabe lo que hace ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? Póngase de pie El pueblo Que yo concluyo Este pensamiento Diciendo Que aunque el príncipe Y el espíritu Del príncipe Y sea lo que sea Se levante Contra ti No dejes Tu lugar Acuérdese No dejes Su lugar Hay un varón De los que están ahí El espíritu santo Me dice Que se le ha llenado La cabeza Para dejar el lugar Donde Dios Lo ha puesto Y salir Quiero decirte Que no es el tiempo Para que salgas No dejes tu lugar Es menester Que permanezcas ahí Un tiempo más No dejes tu lugar Todavía Mantente ahí Dice el Señor Padre doy gracias En esta hora Te pido Oh Dios Que todo corazón De piedra presente Tu lo transformes En corazón de carne Señor Oh Dios mío Que puedan sentir Que es el lugar Donde tu tienes Para ello Estás seguro Padre Por tu palabra Yo declaro Que en esta noche Habrá una fiesta De milagros aquí Declaro Que todo corazón De piedra Sea transformado En corazón de carne En el nombre De Jesús Amén Escuche bien Ya mismo voy a orar Por los enfermos Antes de orar Por los enfermos Yo siento hacer un llamado Este llamado Lo voy a hacer Para el que nunca Ha conocido a Cristo Para que venga Y le conozca En esta noche Este llamado Lo voy a hacer Para el que conoció A Cristo Pero se apartó Para que regrese Al Señor En esta noche Y este llamado Lo hago Para el que dice Que tiene a Cristo Pero su corazón Ha estado lejos Del Señor Esta es la noche De salvación Cristo te trajo Aquí en esta noche A salvarte Quizás en tu corazón Hay una incredulidad Una batalla Yo voy a decirte Más todavía Dios no se equivoca Yo no soy adivino Ni psíquico Los psíquicos Trabajan con el diablo Pero aquí Dios me muestra Un varón Que está aquí adentro Que lo trajo Dios Porque lo quiere salvar Ahora Este varón Que está aquí adentro Siente un bloqueo Que le dice Que no hay Dios Dice que no hay Dios Dice que solamente Una fuerza Más grande Que la de Dios Es la que está Con los hombres Sobre la tierra Ese varón Está aquí Y Dios Lo trajo A salvarlo Porque cuando Dios Te salve En esta noche Vas a hacer Un vaso útil Para la gloria De Dios Vas a darte cuenta Del amor Y la misericordia Tan grande Que Dios Tiene para ti En cierta ocasión Una persona Me dijo Predicador Es que no hay Dios Y le dije Entonces tú no crees En la Biblia Me dice No yo no crees Solo escribí un hombre Y le dije Pues mira Sabe que Esta Biblia Que yo tengo Le dije Me habla de ti Me identifica Hasta por tu nombre Y me dice ¿Cómo va a ser? Le dice Si Yo te pruebo Que esa Biblia Habla de ti Me dice ¿Dónde? Le dije Mira Busca ahí Y le busqué El Salmo 14 Le dije Lee el versículo 1 Para que tú veas Como te llama Por tu nombre Y cuando empezó A leer El Salmo 14 Verso 1 Dice Dice el necio En su corazón No hay Dios Cerró la Biblia Y me la Dios Cerró la Biblia Y me la Dios Empezó a llorar Empezó a llorar Oye ese varón Es un pastor De una iglesia Mi alma Alaba la gloria De Jehová Aleluya Quizás usted vino En esta noche Porque usted escuchó Que un hombre Que sana a la gente Un hombre Que hace milagros Que cura Va a estar aquí Y usted vino A ver a ese hombre A ver si es cierto Yo quiero decirle Que si Usted vino por eso Ese hombre Que sana Ese hombre Que cura Está aquí El problema Es que usted No lo puede ver Él está aquí Pero no lo puede ver Ese hombre Se llama Jesús El que vino Esta noche Para recibir un milagro Pero no vino A buscar a Cristo Se equivocó Porque si usted vino Completamente gratis Ya él pagó Un precio En la cruz El Calvario Hay gente que dice No yo no lo siento Ahora Yo No quieren a Cristo Pero quieren la oración Por los enfermos O la oración Por un problema El que no quiera Recibir a Cristo Yo te garantizo Que yo no voy a orar por él Te lo garantizo 100% A mí alguien me dice Eso es egoísmo Eso no es egoísmo Eso es Biblia La Biblia me prohíbe A mí Orar por una persona Que no quiera Recibir a Cristo Cristo le dijo A aquella mujer Mujer No es lícito Es ilegal Dar el pan de los hijos A los perrillos La mujer se humilló Entonces Cristo hizo la obra Cristo dijo Más todavía Dijo El que me niega Delante de los hombres Yo le negaré Delante de mi padre De los ángeles La única forma Que Dios me inquieta Hay una excepción Que eso es Entre mil uno Y entre cien ninguno O sea Que usted necesita A Cristo Entonces oramos Por su problema Y su necesidad Esta noche Dios te trajo A salvarte Dios me muestra A una dama Que está ahí Que saliendo De la casa El marido Le pegó Más sin embargo Esa dama Se vino Para el culto Yo quiero decirte Que esa mano Que te pegó No vuelve a pegarle A más nadie Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Jehová Mi alma Te alaba Jehová Siento Siento la presencia De Dios Porque esa mano Que te pegó Se va a levantar La misma mano Que usó el diablo Para pegarte La baja Aleluya Usted la va a ver Que esa mano Se va a levantar Diciendo Yo quiero recibir A Jesús Que tú tienes Yo quiero recibir Al Cristo Que tú tienes Esta noche Escuche esto Dios quiere darte Dios quiere darte En esta noche Lo que tú quieres Pero es necesario Con el corazón Dices tú Dame el espacio Dios bendiga Lo que están pasando Vente Vente conmigo Aquí Vente Aleluya Dios te bendiga Vente amigo Vente amiga Vente amigo Vente Dios te bendiga Dios te bendiga Vente 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 que Cristo Te está llamando Vente que Cristo Te está llamando Dame a tu abrazo Dame a tu abrazo Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor Tú lo traiste En esta noche Dios Porque Era el día Padre Que en el cielo Estaba separado Para él Con ese bloqueo Que el diablo Había puesto Diciendo que no hay Dios Y ramasamos aquí Pero se equivocó El diablo Con él En esta noche Dios mío Porque tú vas a hacer Un vaso útil De él Para tu obra Oh gloria a Dios Aleluya Alaba la gloria De Dios Alaba la gloria Del Señor Gloria a Dios Tu nombre Gloria a Dios Mío De todos los amansas Gloria a Dios Cristo te está llamando Cristo te llama Vente que Cristo Te llama Miren hacia acá El que pasó al frente Le manda una mano Conmigo arriba primero Levanta una mano Levanta una mano Eso es Dos Cuatro Seis Ocho Diez Dos Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Veintidós Veinticuatro Veintiséis Veintiocho Treinta 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 y dos Treinta y cuatro Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Dale un aplauso a Cristo Pueden bajar su mano Gloria a Dios Yo quiero que Estas treinta y ocho Vidas que están aquí al frente Sin contar los niños Repita en esta oración Es menester que usted repita conmigo Amén Tú hablas bien inglés Porque así es más o menos Alguien que hable inglés Que le transfiera Es lo que yo le voy a decir La oración de fe Es lo importante Que lo tiene que decir con su boca Para que Amén Bueno lo demás Mirándose acá Repita esta oración conmigo Diga Señor Gracias te doy Por esta oportunidad Con mi boca Yo confieso Que Jesús Es el Señor Creo En mi corazón Para justicia Que Dios Lo levantó De entre los muertos Escribe mi nombre En el libro de la vida Escribe mi nombre En tu libro de la vida Lléname De tu presencia Que yo sea Fruto Digno De arrepentimiento Yo y mi casa Gracias Señor Amén Voy a orar por ustedes Voy a orar Padre en el nombre de Jesús Dice tu palabra Que el que a ti viene Tú no la echas fuera Dice tu palabra Que están en tu mano Y que nadie Los puede arrebatar De tu mano No permitas Que ellos salgan De tu mano Escóndelos Tras el paracleto divino Cúbrelos Tras tus heridas Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Yo me revelo En contra de toda Maldición demoníaca En toda maldición Del diablo Todo espíritu maldito Que esté contra La familia completa Yo me revelo Y lo envío Hacia la cuarta Y quinta generación Hacia atrás Fuera en el nombre De Jesús Y declaro sobre ellos Frutos dignos De arrepentimiento Por tu palabra Amén Amén Un aplauso al Señor Que le pueda Gloria a Dios Bueno Los ujieres Que van a trabajar Con ellos Pueden trabajar con ellos Mientras los ujieres Trabajan con ellos Cantamos una alabanza Al Señor Y después de esto Empezamos a orar Por los enfermos Y Dios está aquí Para sanar Su enfermedad Si usted tiene Venas varicosas Varices Voy a orar Para que las varices Se desaparezcan De ahí En este momento Si tiene pies planos Voy a orar Para que el Señor Ponga corbatura En los pies planos Sea niño Sea adulto Si son niños Me lo traen los padres Con pies planos ¿Cuántos creen Que Dios pone Corbatura En los pies planos? Si usted tiene Cayos en sus pies Cayos o Juanetes Como usted le llame Algunos le llaman Juanetes Otros le llaman Cayos Es lo mismo Es el mismo dulce Con diferentes palitos ¿Cuántos adoran al Señor? Amén Así que Todo el que tenga Cayos o Juanetes Va a pasar al frente Todo el que tenga Apenas varicosas Va a pasar al frente Todo el que tenga Los pies planos Va a pasar al frente ¿Cuántos adoran al Señor? Así que Todo problema en las piernas Pase por aquí al frente ahora Problemas en las piernas ¿Cuántos adoran al Señor? Alguien más Rapidito Que el tiempo está avanzando Una de las cosas También que digo Hay gente Que en el momento De la oración No pasa Cuando empiezan A ver los milagros Entonces pasan al frente Mientras el agua Se mueve Que usted tiene Que meterse al agua ¿Ok? El agua Se está moviendo ahorita En este momento Hay otros que no Pasan al frente Y cuando termina El culto Me dicen Hermano ¿Puedo hablar con usted Un momentito? Le digo ¿Puedo orar por mí? ¿Por qué me duele la cadera? Yo no oro por nadie Por los cultos Hermano Yo hablo con usted Le doy la mano Lo saludo Pero orar Este es el momento De orar Volver a orar Por usted Cuando se termina El culto Eso es una falta De respeto al Señor Eso es decirle al Señor Esta oración no sirve La que sirve Es la otra ¿Cuántos adoran a Dios? Amén Oremos En esta hora Todo el que tenga Venas baricosas Baris Pase al frente Todo el que tenga Juanetes o callos Pase al frente Aleluya Todo el que tenga Los pies planos Pase al frente Mi alma Alaba la gloria El Señor Voy a orar ¿Sabe lo que van a hacer? ¿Verdad? Cuando diga Está hecho En el nombre de Jesús ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Verdad? Me van a mirar la cara a mí Como hace todo el mundo Después que termino de orar La gente me mira así Y yo me siento Me pongo nervioso La gente mirándome Esperando que la gente Se busque la paris Y a ver si están ahí O los callos A ver si están ahí La gente mirándome Verá lo que pasa Vamos a orar Repite el pueblo Señor Asamaja Por tu palabra Declaramos Ahora mismo Milagro Glorifícate Pies planos Fuera Váricis Fuera Cayos Juanetes Fuera 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 En el nombre De Jesús Por tu llega Fuimos curados En el nombre de Jesús Está hecho Amén Gloria a Dios Sigue las instrucciones Aguenta Sigue las instrucciones Cuando dijera En el nombre de Jesús Está hecho La gente mirándome Vamos a ver ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Qué ha pasado? 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 Gloria al Señor Vamos a ver Quiero saber Quiero saber Vamos a ver ¿Qué ha pasado Con esos callos? Vamos a ver ¿Qué pasó con esas paris? ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? ¿Qué pasó? Aleluya ¿Qué pasó ahí? Mi alma alaba Dios ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué pasó? What's happening? Mi alma alaba La gloria de Jehová Gloria al Señor Aleluya 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 ¿Cuántos adoran a Dios? Él vive Él vive Siento la presencia de Dios Siento 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 la gloria La gloria del Señor Aleluya ¿Qué pasó? Se fueron los pies planos Se fueron los pies planos Aquí Deja ver Se fueron los pies planos Se desaparecieron Los pies planos Ahí ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? ¡Uh, uh, uh! ¡Alaba la gloria de Dios! Se fueron los pies planos El cuerpo de Uriere Trabajando ahí Los callos Se fueron los callos Aquí se desaparecieron los callos ¿Cuántos adoran a la gloria de Jehová? Se desaparecieron los callos Se desaparecieron los callos Se fueron los pies planos Se fueron los pies planos Se fueron los pies planos ¡Tacata! Se llaman Sotocuma Nombre de Jesús Recibe milagro ahí Se fueron los pies planos ¿Qué pasó? Se desaparecieron Tremendo callos Tienen la marca roja Del callo que estaba ahí Se arrancó de raíz Se lo arrancó el Señor Hermanas aquí Ayúdenme Hermanas Uriere Aquí ayúdenme Eso es gloria al Señor ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Y yo estoy sentado Estoy sentado ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que esto es falta de ética? Yo soy doctor en teología Esto es falta de ética Entonces la Biblia dice Que cuando Jesús llegó al monte Dice que se sentó Y sentado enseñaba ¿Cuántos adoran a Dios? Los eruditos y los doctores de la ley Dice que falta de ética Si Cristo tuviera en este tiempo Fuera peor que los fariseos Aquellos en aquel tiempo Era Mira como no puede examinarlo uno por uno Y hay hermanas aquí Que no pueden buscarse las varices Porque no puede Tiene que estar en un lugar privado Una cosa yo digo Que ahí hay entre ustedes Que están ahí Más de cinco de ustedes Que se desaparecieron las varices ¿Ok? Esto lo vamos a escuchar mañana En los testimonios cuando vengan Porque cuando lleguen a la casa Búsquese Y usted va a brincar de la alegría Cuando vea que las varices se desaparecieron ¡Aleluya! Puede irte para allá otra vez Y él Cuando llegue a la casa Recibe la curvatura de los pies planos Amén Mañana lo trae testimonio Amén O sea que ya Algunos de ustedes Al instante recibieron Y otros caminaron a la casa ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Puede retirarse hacia allá ¡Ale vivo a Jesús! ¿Cuántos creen que esa hernia El ombligo se va? Hay una que parece Una pelota de softball De esa de softball Una pelota grande Esa se va a ir más rápido Que las otras Los demás que tienen cicatrices ¿Cuántos creen que se desaparece La cicatriz? Tiene que Una bola aquí O si Tremenda hernia Mira Acá vamos a ver esta niña En cámara Este milagro Que Dios lo va a hacer La frente de todo el mundo Venga acá vamos Gracias Sentí la presencia de Dios Cuando le puse la mano Gloria al Señor Nadie cierre sus ojos Pero sí Manténgase en comunión Agarra la cámara En esta área aquí La tiene ahí Agarra un close up ahí Siento la presencia de Dios Gracias Padre Gracias Señor Tú vas a decir Señor gracias Señor gracias Señor gracias Porque me sanaste Porque me sanaste En nombre de Jesús En nombre de Jesús Mantén tus ojos cerrados Gracias Padre En nombre de Jesús Por tu palabra Siento la presencia de Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Mantén la cámara Ahí donde está Ahí está Dios Gloria al Señor Gloria al Señor No cierre sus ojos Para que usted mire Lo que está pasando ahí Mi alma alaba La gloria de Jehová Gracias Padre Está hecho Gracias Oh Jesucristo Tú El día del diablo Fuera Nombre de Jesús La madre ya está aquí Aleluya Cuántos alaban La gloria de Jehová ¿Cuántos adoras la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Aleluya Se fue Ahí está la madre Ahí está la madre Ahí está la madre Testificando ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Se desapareció ¿Cuántos alaban? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue alaban la gloria de Jehová? ¡Se fue a la pelota del diablo! ¡Chamalá Jalario! A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Ahora los que están ahí Van a recibir milagro también Los que están ahí Van a recibir milagro Repite el pueblo conmigo Señor Por tu palabra Declaramos Milagro Ahora mismo Por tu palabra Declaramos Úlcera Fuera Úlcera Fuera Gastritis Fuera Cicatrices Cicatrices Fuera 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 Hernia Fuera 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 Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Desapareciendo las cicatrices Ahí está Dios Desapareciendo la hernia Ahí está Dios Llevándose la gastritis Ahora Ahí está Dios Llevándose la úlcera Ahora 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 Se va la úlcera Se va la úlcera Se va la hernia Sata Sata la Mahaya Levanta tus manos Mírame a los ojos Ella que está aquí Nombre de Jesús Cuando diga está hecho Búscate porque Dios me mostró una pelota de fuego que se metió por ahí Mira si encuentra la hernia En el nombre de Jesús está hecho Búscate a ver si encuentra la hernia Mira si encuentra algún dolor o algo Mi alma daba la gloria de Jehová Ay 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 ¿Qué pasó? Se fue Se desapareció La pelota del ombligo Se fue la bola de sopor La pelota de sopor del ombligo Se acabó de ir Cuanto se alaba la gloria de Jehová Cuanto se alaba la gloria de Jehová Cuanto se alaba 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Aleluya Mira Los que vinieron con gastritis Sano Y mañana esos testimonios los queremos aquí en vivo y a todo color Los que vinieron con úlcera Escuchen bien Tienen que seguir las instrucciones Lígan las instrucciones Los de úlcera Después de esta noche van a comer Todo lo que le hacía daño Todo lo que le hacía daño ¿Cómo hacerlo? Si usted se muere Es porque Dios no lo sanó Se la señal Tú que estás mirando el video Gózate que recibe también el poder de Dios Recibe No, mire, 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 mire No se muere nada No se muere nada Amén Los de úlcera Están sano Sano, 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 sano Sano, sano, sano Aleluya Así que Y los de las cicatrices Cuatro de los que están aquí Se les acaban de desaparecer las cicatrices Cuando lleguen a la casa van a mirar Uno de ellos tiene una cicatriz aquí en el apéndice Esa se desapareció Esa cuando llega a la casa ya no está ahí ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¡Ey! Aleluya Así que ¿Puede regresar hacia allá? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? ¿Puede regresar hacia allá? Oye ¿Se está gozando? Y todo el cuerpo ¡Túmbale la cabeza A golear Con la espada de Jehová ¿Cuántos trajeron la espada? ¡Aleluya! Todos levantando sus Biblias Sus espadas ¡Aleluya! ¡Túmbale la cabeza A golear Y túmbale la cabeza A golear Con la espada de Jehová Con la espada de Jehová